Hey, 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 aquí Clau y Dali. Hoy salí de la competencia. ¿Qué se siente? Se siente horrible, no voy a mentir, se siente súper horrible. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Creo que el público me llegó a conocer un poco más. Y pues me encantó, la verdad que sí. Ah, el mensaje que les dejo a mis compañeras es que se lo gocen, que lo disfruten. Ya falta poquitos en el final, final, van a coronar a una reina. Y la oportunidad de llegar a ese momento creo que es lo que más vale, lo que más pesa. Entonces a ellas les digo que lo disfruten, levanten a las 5 de la mañana, cortan de súper tarde. Porque de eso se trata, de esa energía que se le pone al show. Me llevo nuevas experiencias, nuevas amistades. Entonces, experiencias sí, pero sobre la televisión aprendí muchísimo. Una nueva visión de la vida también, de crecimiento. Y eso nunca se va a olvidar. Ay, les quiero agradecer a todo el público que votó por mí. Muchísimas gracias por estar pendientes a mí, a mi vocación, a mi mamá. Muchísimas gracias por todo lo que hiciste. Y sí, ya seguí apoyándonos, señora.